Hola como estan? Yo soy Fernando Miranda y hoy les traigo un nuevo video Y bueno pues ahora si ya les traigo un nuevo video Y antes que nada les quiero pedir muchísimas disculpas por los días anteriores que no subí videos Y es porque tenia muchísima tarea y muchísimos trabajos que entregar Y no me daba mu... No me daba tiempo de ponerme a grabar y editar Y subir el video Así que por eso no subía Pero ahorita que ya paso todo ese proceso de entregar trabajos Y esta pasando el proceso de exámenes Ya estoy teniendo mas tiempo libre Entonces ya voy a poder grabar mas y mas y mas Pero hoy les traigo un nuevo reto Y tengo muchísimo miedo en hacer este reto Perdonen si hago muchos movimientos con las manos Pero ya es la costumbre Entonces voy a hacer un reto que sé que me va a doler Y la verdad no se si ya hayan hecho este reto Lo mas seguro Pero va a ser un reto como tipo de... El reto de las ligas Pero ahora no va a ser en la cara Sino en los brazos Y ahorita les voy a explicar como Ok, el reto va a consistir en que Me voy a poner varias ligas en el brazo Ya que tenga todas las ligas lo que vamos a hacer Es jalarla y soltarla Así como torturándome con ligas Pero no solo va a ser con una Sino con muchísimas Ok, vamos a empezar Ay, Dios No lo he estado haciendo con todas Pero así con varios grupos Miren Varios grupos de ligas Porque con todas No funciona Miren, estoy agarrando ahorita Con todas Y no funciona O sea, no se tira tanto Y no duele Así que estoy agarrando de grupitos Y así ya se tira mucho Y vamos a intentarlo Veinte veces ¿Va? Veinte veces Veinte veces Una, dos, tres Una Dos Dos Y dos Me están empezando A salir ronchitos Ahorita les enseño Vamos con Otra Uy Uy Ya está me están oliendo El dedo de tanto Jalar De tanto Jalar Ahora sí que jalar Llamas tres veces creo Uy 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 Tocco la chinta Uy Uy Tocco la chinta Uy 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 Tengo como unas ronchitas allí, vean, creo que se me está hinchando, pero vamos creo que por la sexta, vamos. Ok, vamos a hacerlo en diferentes partes del brazo, ya lo hice en esta parte, ahora vamos a esta parte, que es el chamorro, pues se creo. Oh Dios, Dios mío, duele muchísimo más en esta parte. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. aguantaba vamos por la novena pero nada más por la novena que vayan a que no me voy vamos por la novena vamos por la novena vamos por la novena vamos por la trunca vengo todo el grado caliente me hacen mucho pero no como estarlo omoco la no puedo estar así una y dos y tres ¡Suscríbete! 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 Ya vamos con la última que es la número 20 ¡Suscríbete! 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 Pues vean como quedo mi brazo, no se ve muchisimo en la camara, pero si tengo todo hinchado y rojo, ahi se ve perfectamente lo rojo, vamos a quitarnos las ligadas Aquí esta mi brazo, vean todo, todo esto son ronchas Aquí eran donde estaban las ligas, los dos grupitos de ligas Vean Dios Vean ahí como... Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchisimo este reto La verdad yo sufrí muchisimo con esto, paso mi mano y se siente lo hinchado Pero bueno, todo va a valer la pena Y los quiero invitar a que se suscriban a este canal y podamos seguir creciendo mas aqui en Youtube Y que activen la campanita de notificaciones para que les llegue una notificacion para cuando suba videos Y tambien a que me sigan en mis redes sociales, aqui les van a estar apareciendo mis redes sociales Para que me sigan y podamos crecer ahi en redes y que ustedes tambien interactuen muchisimo en los videos Y que me ayuden mas que nada en los videos Y bueno pues nos vemos, nos vemos para la proxima, adios ¡Gracias!